Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo feliz, oyendo llover deliciosamente. Bueno, tal vez para ustedes hoy no esté lloviendo, pero acá nosotros grabando el programa está lloviendo riquísimo. Vamos a hacer unas galletas polacas, son de verdad de mis preferidas. Vamos a usar 9 onzas de mantequilla o margarina. Yo estoy usando margarina hoy, porque las quiero más crocantes. 9 onzas y tengo 3 tazas y media de harina. Y dos cucharaditas, creo que es de polvo de hornear, ya les digo. Mejor rectifico, mejor rectifico. Vamos a hacer una arena. Ay, es que no lo había cerrado esto. Qué raro. Doña Figuero, ¿verdad? Y estaba abierto. Vamos a hacer una arenita con esta mezcla. Ya les digo cuando pongo, cuánto... Es una y media cucharadita de polvo de hornear. Vamos a hacer esa arena. Vean, ya está. Ve la fe. Le vamos a poner una pizca de sal. Siempre vamos a usar la sal. Y vamos a poner una yema de huevo. Y entre 150 a 200 gramos de natilla. Ahí está la yemita de huevo. Y aquí tengo 200 gramos. Como yo no sé el tamaño del huevo y no sé cómo va a funcionar, siempre vamos a dejar un poquito. ¿Ok? Y ahí vemos. Se nos tiene que formar una bola. Impulsación mejor. Ahí estamos. No se llevó los 200. Se llevó 150 más o menos. Vamos a sacar esta masita. Ahí tenemos un pedacito más. Aquí tengo un poquito de harina extra. Para como terminar de asentarla. Vean que quedó pero perfecta. Fina. La voy a poner en una bolsa y la voy a dejar reposar. Vamos a dejarla reposar. ¿Por qué? Porque con todo el líquido y demás cree un poquito de gluten. Y ustedes saben que cuando hacemos galletas no queremos gluten. Acá tengo el relleno. ¿Cuál es el relleno? Miren qué rico. Lo que tengan. Porque de acá es lo que tengan. Acá tengo chocolate. Vamos a picarlo finamente. Chocolate de buena calidad. Yo siempre les digo que busquen un buen chocolate. Los pedazos que ustedes quieran. Vamos a picarlo. Porque va a ir. La galleta va a ir enrollada. Y vamos a poner todas estas cosas. Todas estas delicias que tengo acá. Acá también pueden hacer variaciones. Digamos, yo voy a poner la jalea de guayaba con un poco de albaricoque, con unos nueces, con el chocolate, todo junto. Pero si ustedes quieren hacer diferentes, hacen unas con pecanas, con azúcar. Yo me voy a quedar picando este poquito de chocolate mientras. Van a ver algo que tiene. 3 de Costa Rica Televisión para ustedes. No se me vayan. Con prego. A cualquier hora, usted siempre va a tener un platillo listo. Y es que sus salsas son maravillosas. Está la salsa tres quesos. Está la marinara. Está la sabor a carne. Está la tradicional. La de hongos. Ay, pero esta es mi preferida. Es una salsa blanca que tiene ajo rostizado y queso parmesano. Imagínese. Ay, no, no. Es que esta. No, es que yo no sé cuál de las dos me gusta más. Esa tiene tocineta de verdad. Pero también está la cuatro quesos. No, vieran. Y son quesos reales. Entonces, la alfredo, que es la tradicional. La salsa alfredo ya no hay que trabajar. O la de pizza. Ay, a mí que me gusta tanto hacer pizzas. Porque estas son las mismas, pero en un tamaño más grande para familias grandes como la suya. Así que prego es la salsa. Cuando usted quiere cocinar para cualquier comida, usted lo que gusta es una buena salsa. Y la mejor salsa es prego. Búsquenla, supermercados y pulperías. Estamos de regreso y yo sigo picando el chocolate. Porque vieran a mi familia lo que les gusta cuando ese chocolatito resalta. Muy bien. Tengo acá pecanas, pueden ser nueces. Y pueden no ponerle, ¿verdad? Esto es también, ustedes pueden rellenar solamente con la jalea. La idea es hacerlas diferentes. Pero vamos a picar finito. Para que a la hora de partirlas no nos cueste mucho. ¿Qué? Parece mentira, pero ahí hay detalles importantes. No dirán cómo cuesta partirlas. Porque se les quebrajan mucho. No se desperdicia nada. Vean que es como media taza de cada cosa puede ser perfectamente. Como yo cocino tanto y me piden tantas cositas en mi familia, yo siempre tengo nueces y tengo almendras y este tipo de cosas. Por eso me es más fácil. Pero ustedes lo que tengan. Como les digo, con solo la jalea de guayabo, tal vez unos pedacitos de piña, tal vez unos pedacitos de banano pasa, que se consiguen tan fácil. Este tipo de cosas les sirve perfectamente. Acá estoy con unos albaricoques. A mí me gustan mucho también las frutas nacionales. compro la piña deshidratada porque me da muy buen sabor. Ahora, si quieren usar piña fresca, acuérdense que no la pueden usar fresca, que tenemos que cocinarla. Pero la pueden cocinar con mantequilla y un poquito de azúcar y hacer como una mermelada. Y les sirve perfectamente para esta receta. Trocitos de piña. Así. Queda delicioso también. Vamos a poner la ralladura de la cáscara de una naranja y vamos a revolverle la jalea. Tengo acá jalea de guayabo. Puede ser de piña, puede ser de fresa. Vean qué bueno se ve este relleno. Y lo dejamos aparte. Ay, cómo les quiero recomendar este cuchillo. Este es un cuchillo de tezcoma. El gran chef. Ay, es que de verdad, tienen una hoja muy delgada. Entonces, a fila, pero que es un gusto. De verdad que da gusto tener un cuchillo de tezcoma. Búsquelo en tips. Ok. Ya aquí estamos. Y tengo que limpiar muy bien la superficie. Acá. Porque vamos a estirar. Y también una lavadita de manos. Porque el chocolate hace sus desastres. Bueno, después con agüita tibia me quito el resto, pero por lo menos así puedo trabajar. Bien. Harina extra. Y vamos a dividir mentalmente esta masa en seis trozos. Seis trocitos. Bueno, ahorita mentalmente voy a coger el cuchillo. Más o menos. Ahí. Esta está muy escasita. Así que le vamos a poner esos trocitos. Ahí va muy bien. Nada pasa. Formamos una bola. Vean qué masa más rica. La estiramos. Rectangular. Delgadita. Siempre vamos a tener suficiente harina para que no se nos pegue. Es una masa demasiado fina, demasiado linda. Vamos a hacerla más larga que ancha. ¿Ven qué linda que no se pegó porque la tenemos suficiente harina. Y ahora sí. Tengo que dividir esto mentalmente en seis partes. Bien mezclado. La sazón. La sazón perfecta. para adobar todo tipo de carnes a no pero este fue lo máximo el jengibre cristalizado esto para los quejes y todos los postres es maravilloso bueno estoy como chiquita con juguete nuevo porque llegó la sal de himalaya la rosada y usted la puede tener en la mesa también porque ya tiene molino vean qué maravilla bueno que les puedo decir que ya hay chía con badía y también tenemos un jalapeño molido también tenemos el jengibre molido tenemos el old spice saben que para que es el old spice para los quejes de navidad es perfecto si a usted le gusta hacer gallo pinto quiero que pruebe este condimento de verdad un sabor y olor también está por supuesto la mostaza en polvo que no teníamos en el mercado y a veces se usa el condimento que hay un para los que nos gusta la picardía en la comida y el ablandador de carnes aparte de todo la gama de sabores que tiene evadía verdad no nos olvidemos de ello también así que la sazón perfecta usted la consigue con badía y ok cuando compran jalea no compren la de bolsa porque es muy suavecita entonces se nos llega todo compran una jalea compacta y ahora voy a enrollar cierre las puntas aplasto y coloco en una bandeja que está forrada con papel el parche ok vamos a seguir con otro igual hacemos eso seis veces esto lleva doble horneado estas galletas llevan la primera horneada el rollo más o menos entero pero van a ver que ahora le voy a hacer unos cortes ya como tenerla manejarla de una vez y después cuando ya está durita la parto bien y pongo una a la parte de la otra para que se tuesten por todo lado ese es el secreto de las galletas que deben quedar tostaditas tostaditas esparzan bien las orillas a la gente se le olvida y es la parte más rica porque queda melcochosa todos nos peleamos las orillas de estas galletas en la casa todos nos peleamos las orillas de estas galletas en la casa y enrocho no se les olvide cerrar 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 del otro lado y aplastar yo me tengo que quedar haciendo estas pero no los voy a aburrir tanto entonces ¿cuál es la idea ahora? la idea es que con un cuchillo vamos a a marcarlas no las lleguen hasta abajo nada más es marcarlas y les vamos a dar un poquito de brillo acá tengo una clara de huevo barnizo y al horno precalentado en 350 venimos en un momento cuando yo desarme esto no nada más no 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 Donde me acuerdo de esta pasta es que no hay una pasta tan rica como esta. Vean. Ya las galletas se doraron. Ahora hay que ponerlas una a la par de la otra. Yo las he estado cortando. Con un cuchillo filoso. ¿Ven? Y las ponemos separaditas para que se terminen como de tostar un poquito más. ¿Ok? Entonces vean. ¡Qué delicia! ¡Mmm! Las dejan así y van al horno la segunda horneada. Sepárenlas un poquito. Estas están muy juntas. Entonces yo lo que hago es... ¡Ay, Dios! Esto es una galleta casera. Esto es una galleta para tomar café. Y así me voy al horno de nuevo. ¡Venimos al rato! ¡No se vayan! Estoy viendo estas aceitunas de salat y estoy pensando todos los productos maravillosos que se hacen con esa pequeña fruta, la oliva. Y es que el aceite de oliva salat es maravilloso. ¿Por qué? Porque le sirve para freír, para hornear o para cocinar. Usa sobre todo el virgen para freír. Y use el extra virgen para todo lo que son sus ensaladas y cocina en frío. Uy, porque tiene un sabor inigualable. ¿Y qué les digo de aderezo? El vinagre balsámico salat hace espectaculares aderezos y muchas otras cosas más. Así que, póngale sabor, deleítese con salat. Acuérdese que cuidamos su salud y deleitamos su paladar con salat. Ya salieron del horno. O sea, yo no les puedo decir esta pasta. Yo tengo tantas recetas que a veces se me olvida, de verdad, hacer las cosas más deliciosas. Esto ustedes me van a amar, porque ustedes pueden hacer hasta pasteles fritos con ella. De verdad que sí. Ay, yo trabe, había alcanzado una pinza. Me gustan estas pinzas, son de Dream Farm. Vea qué linda, porque se para y no ensucia nada. Vamos a ponerlas bien bonitas. Y vean, las que estaban feitas, ni se preocupen, porque como no les pone azúcar encima, bueno, están calientes, ¿sabes? Por eso es que se parten un poco más. Están salidas del horno. Esto hay que dejarlo enfriar para que tuesten. Se me está haciendo la boca, pues, pues, son de ricas. Pero de verdad, son una delicia. Ha sido un placer inmenso estar en la casa de todos ustedes. Ojalá que se atrevan y hagan esta receta, que estoy segura que va a ser ganadora. Y después, acuérdense que se llamaban galletas polacas, porque hay veces que me dicen, aquellas galletas, y yo, Dios mío, ¿cuáles serán? Hemos hecho tantas y tengo tantas. Bueno, ya no los canso más. Vayan a hacerla fácil, fácil, fácil. Un poquito de margarina, un poquito de natilla, y tenemos cosas deliciosas. Para tomarnos un cafecito ahora más tarde. ¿Usted lo vio en Sin Secretos? Acuérdese que mañana esta receta va a estar en mi Facebook, Sin Secretos con Doris. Hágalas y me manda la foto. Me va a encantar tener una foto de ustedes. Y mañana a las ocho y media hay un reprise en 13 de Costa Rica Televisión para los que llegaron tarde a ver el programa. Pero también recuerde suscribirse a YouTube Sin Secretos con Doris, porque les va a aparecer todos los programas que hemos hecho hasta ahora, que son casi 900 programas. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga más. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga más. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga más.